No, mentira. O sea, sí, verdad, verdad. Bienvenido, Juan. Somos tus profesores de inglés, la profesora Lili y el profe que te habla, Sebastián. Bienvenido a nuestra tutoría. Juan, vamos a esperar un par de minutos, uno, dos, tres minutos más, para que se conecte más gente, ¿cierto? Y podamos comenzar, ¿vale? Vale. ¿Podría presentarte tu nombre? ¿De dónde vienes? ¿De dónde nos hablas? Hola, Ámbar, Carmen, ¿cómo están todos? ¿Cómo están todos, chiquillos? Entre mal, Ámbar es mi hija, Alejandra. Mi hija, Alejandra, bienvenida, disculpe. Bueno, dice Javiera, es la persona que le está hablando, pero Javiera es mi novia, así que yo no me llamo Javiera, por si acaso. Sebastián, ¿ya? Profesor Sebastián Salfate. Acerca mi apellido, podemos hablar en un ratito más, pero... Yo soy su profesor de inglés, chiquillos, junto con la profesora Lili, ¿ya? Hola, buenas noches, ¿cómo están? Hola, buenas noches. Hola, hola a todos, chiquillos. Bienvenidos. Alejandra, Juan, Carmen, Patricia, Eugenia, Fernanda. Todos, chiquillos, sean todos bienvenidos a esta tutoría de hoy. Empezamos en un minuto más, ¿ya? Porque necesitamos que la mayor cantidad de gente posible. Hola. Hola, hola a todos. Fernanda, ¿qué tal? Hola. Tenemos entonces a Fernanda... Hola. Alejandra, ¿cierto? Hola, ¿qué tal? Marilán. Marilán, bienvenida. Marilán, Marilán. Hola. ¿Qué tal? Génesis se ha unido. Eugenia, Fernanda. Hola, ¿qué tal? Génesis. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Sara. Hola, Sara. Hola, hola. Voy a estar un poquito... Voy a estar escuchando, pero también estoy pendiente porque estoy por Zoom en reunión de mi hija. Así que pido disculpas. Pero estoy con una oreja acá y la otra en el otro lado. Gracias. No te preocupes, Sara. Gracias por avisarnos. Muchas gracias. Creo que estamos en la hora ya de comenzar, ¿cierto? Somos hartas personas, así que vamos a comenzar. Solo una cosa, por favor, dejen su micrófono muteado cuando no quieran participar, ¿cierto? O sea, cuando no estén con la palabra. Otra cosa, si nos quieren preguntar algo, porfa, nos levantan la mano y obviamente nos hacen la pregunta a mí o a la profesora Lili, por favor. ¿Ya? Chicos, comencemos entonces. Mi nombre es Sebastián, como les dije, Sebastián Salfate. Soy su profesor de inglés, ¿cierto? El que les habla todos los jueves a las 7, ¿cierto? O 8 de la tarde. Y les envía las guías, ¿ya? Yo trabajo acá en César Chile desde el año 2018. Comenzamos, ¿cierto? Antes en pandemia, en clases presenciales, ¿cierto? Y obviamente siempre he tenido muy, muy buenas experiencias acá en César Chile. Siempre lo ha pasado muy bien. Y los profesores son todos, todos muy cercanos a los estudiantes, ¿ya? Como les comenté entonces, yo alrededor de 3, 4 años ya trabajando en César Chile. Y llevo 2 años, ¿cierto? Ya el año pasado y este año trabajando de forma remota. Obviamente no es la mejor forma, pero es lo que tenemos, ¿cierto? Y yo he visto muchísimos buenos resultados desde el año pasado hasta el día de hoy. De hecho, tenía un comentario muy bueno de ustedes acerca del ramo inglés. Así que estamos como muy full con la profesora Lili, muy contento con ustedes. Así que eso es. Muchas gracias. Profesora Lili, si quiere presentar. Hola, buenas noches. Quisiera presentarme. Yo soy la profesora Lilian Nismar-Chan, dupla de profesor Sebastián Salpate. En esta oportunidad, bueno, esta es mi primera participación dentro de la corporación. El ruido del fondo, por favor. Óbilo, disculpen. ¿Desculpen por eso? Sí, perdón. Un momento ya. Bueno, chiquillos, la profe Lili, ustedes saben que tiene a su hijo, entonces ustedes sabrán. Pero creo que no es problema, ¿cierto? La profesora Lili está un poquito ocupada, pero siempre me ha podido ayudar en todos. Así que si las pruebas o la guía están un poquito difíciles, es por nosotros dos. Nosotros se las tratamos de hacer siempre más difíciles para que ustedes se vayan desafiando a ustedes mismos. Al mismo tiempo, chiquillos, Lili, ¿querías? No, que, bueno, que quería continuar. Disculpen de verdad por mi bebé. Bueno, las damas que saben que si tienen hijos me entenderán perfectamente. Este, bueno, esta es mi primera participación durante la corporación y ya por encima, encantada. Aunque estaba más animada a verlo presencialmente, conocerlo personalmente, pero ya habrá una oportunidad. Ahora continuamos con Sebastián. Muchas gracias, Lili. Chiquillos, entonces, la tutoría de hoy tiene que ver muchos aspectos, ¿cierto? Sobre todo académicos. Pero igual vamos a darle un paso, ¿cierto? A saber cómo ustedes se sienten, si se sienten bien, si se sienten un poco confundidos con nuestro rama, ¿cierto? La idea es que podamos resolver todas esas dudas hoy, ¿vale? Vamos entonces. ¿Podrían, por favor, decirme algunos, Lili, cualquier persona, si ustedes ven lo que voy a presentar ahora? Un segundo, que la tecnología nunca ha sido el mío. Un segundo. ¿Se ve ahora, chiquillos, la presentación? Sí, se visualizan. Sí, creo que sí se ve. Muchas gracias, chiquillos. Como les contamos entonces, bien, como les contaba entonces, nosotros somos los profesores Sebastián y Lili, somos los profesores de segundo ciclo de enseñanza media en el ramo de inglés para esta corporación. Y obviamente cualquier consulta de duda nosotros acá se la vamos a poder resolver sin ningún problema, ¿ya? Solo un dato, la palabra welcome significa bienvenidos, ¿cierto? Para todos. Así que ahora viene lo un poquito más difícil de nuestra tutoría. Vamos a ver. Para la prueba de inglés, chiquillos, lo más importante de todo es, obviamente, aprender inglés, pero también es tener en juego, es tener en cuenta, perdón, estas habilidades, ¿ya? O sea, yo tengo que saber inglés, reconocer palabras, reconocer estructuras, ¿cierto? Pero al mismo tiempo tengo que ocupar esas palabras. ¿De qué forma las voy a ocupar? Haciendo uso de estas habilidades, ¿vale? La habilidad de interpretar, deducir, localizar y extraer, todo en función de la información del texto. Y aparte de que sea un texto, también puede ser una infografía, una imagen o un gráfico, ¿vale? Entonces, partamos de la base. Estas son habilidades que uno tiene que saber, ¿cierto? En su idioma materno. Por lo tanto, el inglés, obviamente, tiene una doble dificultad, ¿vale? Entonces, las primeras dos habilidades que me gustaría discutir ahora con ustedes son estas dos. De interpretar y deducir, ¿vale? Que son no tan fáciles. Generalmente, las pruebas de inglés, los items de inglés, ¿cierto? Nos pueden un texto, puede ser largo, corto, ¿cierto? Pero siempre nos van a pedir interpretar. Imaginemos lo siguiente. Tenemos un texto, obviamente, que está en inglés, y nos van diciendo siempre que la persona está, no sé, sin ánimo de salir a la calle, por ejemplo, no tiene familia, o la persona, no sé, tiene muchos problemas. Lo más probable es que la pregunta nos vaya a preguntar, ¿cómo se siente la persona? ¿Vale? Si en las alternativas nos dice que sale feliz, o está con muchas ganas de vivir, claramente no van a ser las alternativas que vamos a tener que elegir, ¿cierto? Pero eso forma parte de la habilidad de interpretar. No podemos esperar que en el texto nos digan la respuesta literal, ¿vale? Por lo tanto, siempre interpretar y deducir van a ser como las habilidades principales a desarrollar, ¿cierto? La prueba de inglés, ¿ok? Ahora, las habilidades de localizar y extraer, ¿cierto? También son importantes. Y esto es muy importante porque tiene que ver con el uso del vocabulario. Y obviamente, reconocer palabras en todas estas clases. La realidad de localizar y extraer, ¿cierto? Tiene que ver con detectar las palabras que uno ya conoce, y si no la conoce, obviamente, busca en el diccionario. Por lo tanto, siempre, siempre, siempre va a ser bueno practicar con palabras que ustedes ven o no ven, ¿cierto? Todo en función al texto, ¿cierto? Porque la prueba de inglés se basa en eso. La prueba de inglés son 25 preguntas, todas en bases al interés de textos, ¿vale? No son preguntas de gramática, no son preguntas de completación. Si ustedes se estaban preguntando, no van a tener que hablar en la prueba, ¿ya? No hay que hablar ni escuchar nada, simplemente leer. Por lo tanto, la habilidad más importante de esta prueba es la de lectura. Reading in English, en inglés, ¿vale? Eso es. No sé si la profe Lili quisiera agregar algo más. Bueno, no sé si alguno de los estudiantes tiene alguna duda para que se aclare en este momento. ¿La prueba es toda en inglés? ¿Consulta? ¿La prueba es toda en inglés? La prueba es toda en inglés, sí. Solo la instrucción es o en español, pero las preguntas están en inglés y las alternativas también, ¿ya? Ahora, nosotros en la prueba con Lili hemos incluido preguntas de desarrollo, ¿vale? Y yo lo he hecho, yo me he dado cuenta de que la hacen igual, pero yo en la pregunta pongo una pregunta en inglés, ¿cierto? Que es generalmente de opinión y le pongo que respondan en español, ¿vale? Que la prueba no nos atreve que hacer eso. Nosotros lo hacemos para que ustedes se den cuenta que pueden hacer las cosas y entiendan una pregunta en inglés, ¿vale? Pero eso en la prueba no lo tienen que hacer. La prueba es simplemente alternativas. Son 25 preguntas, todas en bases en diferentes textos, ¿cierto? Pero simplemente tienen que escoger la respuesta correcta. Pero de escribir, ¿cierto? De hablar o escuchar no lo van a tener que hacer. Así que, de ser lado, no se preocupen. Alejandra puso una carita. ¿Pueden usar el diccionario? Sí. ¿Diccionario se va a poder usar? Diccionario sí se puede ocupar. Pero ojo con eso, porque es diccionario, no celular, ¿ya? Ningún otro dispositivo electrónico que, de hecho ya vamos a hablar de eso, que puedan ocupar, ¿cierto? No celular, no tablet, no computador, solamente un diccionario, ¿ya? Aparte, chiquillos, el uso de diccionario también nosotros lo hemos inculcado en todos los formularios porque es muy importante ocuparlo y saber ocuparlo, ¿ya? Y hablando de eso, va a haber una clase, ¿cierto? llena de uso de diccionario porque tenemos que saber ocupar el diccionario. No hay llegar y abrirlo, ¿cierto? No aparezca la palabra. Hay que tener sus técnicas también, que no son difíciles, pero también hay que saber ocupar. Exactamente. En la clase respectiva del uso del diccionario ahí se le van a dar los tips y se le van a dar los consejos cómo hacer el uso adecuado y debido, hacer el uso correcto del diccionario para que no se pierdan, no pierdan tiempo, lo aprovechen durante la prueba que es lo más importante. Sí, el tiempo acá en la prueba es importantísimo. Y obviamente nosotros tratamos de darles técnicas a todos ustedes para que puedan, ¿cierto? ocupar el tiempo de la manera más óptima posible. Exacto. Eso es. Recuerden entonces, la prueba de inglés de nosotros, ¿cierto? Segundo ciclo es solo leer. Leer y leer y leer y leer todo, ¿ya? No hay que hablar, no hay que escuchar nada, así que por ese lado no se preocupen. Si ustedes dedican, no sé, unos 20 minutos o 15 minutos diarios a leer o en español o en inglés, créanme que le va a servir mucho. Ah. Eso es. Lili, una consulta. Yo simplemente puedo ver la presentación, pero no veo si los chiquillos están preguntando o no. Así que, ¿me puedes ayudar en eso? Bueno, no sé, nadie ha levantado la manito. No sé si alguno de los participantes tiene alguna duda con respecto a lo que acaba de explicar el profesor Sebastián. No. ¿No? No, qué bueno. La carita de Alejandra. Ojo, Alejandra, no me estoy burlando de ti, sino que tu carita es un poejo. Y que tiene carita como extrañada. Tengo carechita, profe. No, para nada. Sin falta de respeto. Sí. Es obvio. Para que vayamos. Me imagino que la prueba de inglés, ¿cierto? Yo sé, yo sé, lo siento. Pero se está preocupando de anticipar. Sí. Está preocupando de anticipar. Sí, sí. Lo que me dice que el año pasado la prueba la pasaron muchísimos estudiantes. O sea, les fue muy bien. Porque obviamente estudiaban harto, ¿cierto? Se preocupaban, hacían los ejercicios. Y mucha gente vio progreso en su estudio. O sea, gente que no sabía nada, nada de inglés. Comenzó a estudiarlo poquito, ¿cierto? Nos hacían preguntas y en la prueba final les fue muy bien. Muy, muy, muy bien. Así que no es para preocuparse. La prueba de inglés se puede pasar si uno se dedica a estudiar harto. Claro. Eso es. La cuestión es eso. Disculpe, Sebastián. La cuestión es eso. Que para eso están las tutorías. Al momento que se le asignan las actividades, ¿verdad? Entonces, se entregan las actividades. Ustedes realizan las actividades. Y si tienen la duda, para eso estamos nosotros, para resolverlas. En el momento o en caso tal de que estén ocupados, estén trabajando, no puedan para ese momento que corresponde a la entrega de las actividades, sino que al día siguiente, ahí estamos. Exactamente. Chiquillos, nosotros estamos, de verdad, mucho tiempo dedicados a ustedes, así que simplemente nos tienen que preguntar por los canales, ¿cierto? De celular o algún correo, ¿cierto? Ningún problema. Siempre vamos a estar ahí para ustedes. Claro. Porque ese, al menos, ese es el objetivo de nosotros. Que ustedes aprendan, dominen contenido para sacar la mayor ponderación a prueba. En realidad, para que aprueben la prueba. Exactamente. Eso es, chiquillos. Así que, muchísimas gracias. Si es que hay alguna duda o no, ¿cierto? Acerca de este punto, lo podemos hacer después, ¿cierto? Porque ahora tenemos que avanzar. Sí. Vamos entonces. La profesora Lili ahora, chiquillos, le va a mostrar un resumen, ¿cierto? Bastante específico, ¿cierto? De lo que hemos hecho hasta ahora. Hasta ahora, hemos visto cuatro ejes, cuatro materias, ¿cierto? Que tienen que ver con inglés, ¿vale? Son cuatro ejes que primero lo va a explicar, los dos primero lo va a explicar la profesora Lili, y después, obviamente, voy yo con otros ejes que tienen que ver con la materia que hemos visto, ¿vale? Aquí mucha atención. Ya, listo. Gracias, Sebastián. Bueno, ahorita vamos a hacer rapidito un review, una retroalimentación de los temas de los pronombres personales y los verbos to be. En este caso, los pronombres personales son palabras que ocupamos para hacer referencia a las personas sin necesidad de utilizar sus nombres propios. Eso es todo. En este caso, vamos a utilizar al profesor Sebastián. No voy a decir, no, Sebastián es profesor de inglés. No, él es profesor de inglés. Si tú tú y yo, Sebastián, nombre propio por él. En este caso, en inglés sería he. Y, sí, tenemos también el pronombre personal para objetos, ¿sí? Que es it. En este caso, cuando es un solo objeto, se pronuncia it. Cuando sean varios objetos, se utiliza el pronombre personal they. Hago la observación acá, que el pronombre personal they no es solamente aplicado para personas, también utilizado para sujetos, pero en plural, cuando sean varios. No sé si yo estoy consciente que hablo un poco rápido, pero, por favor, si lo estoy haciendo, hágame la observación para hablar un poquito más lento. O, si no está quedando claro el contenido, la retroalimentación, también me lo hacen saber. Para hacer énfasis. Dime, Sebastián. Si no, que lo pueden escribir su pregunta, ¿cierto? Siempre en el chat o levantar la manito y preguntarnos, sin ningún problema. Por supuesto. Bien. Bien. Entonces, continuamos. Tenemos los pronombres personales. I, you, they, we, she, he, it's. Les recuerdo que el pronombre personal you también se utiliza tanto en plural como en singular. You, tú o usted. You, ustedes. Es el pronombre que hay que hacer algunas veces la servida a la observación, porque no es que tienda a confundir, sino dependiendo del contexto, hay que ver cómo se aplica y a quién hace referencia. ¿Sebastián? 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 Siempre es una mujer. Y esto es especial, porque si yo hablo de it, la palabrita que está acá, ¿cierto? Yo hablo de cualquier cosa. Puede ser un plumón de pizarra, puede ser un mouse, puede ser un celular, ¿cierto? Siempre hablo de algo que no es humano, ¿vale? Lo más importante de esto, chiquillos, es que mostramos, ¿cierto? Las personas o cosas hablando de estos pronombres personales. Eso es todo. Palabras que tienen que saber sí o sí para enfrentar la prueba. Eso, simplemente, profe Lili. Quedó más o menos claro, ¿no? Yo no puedo ver, así que me avisen, Lili. ¿Claro? Sí, sí, claro, 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 profe. Disculpen, chiquillos, que lo saqué porque... Está en silencio, ya está como... Ah, ya, ya, ahora sí, ya, chiquillos. Entonces voy a seguir yo, ¿vale? Entonces, ese es el primer... Ese es el primer... El primer contenido que vimos, ¿cierto? Los pronombres personales que son importantísimos, fundamentales, chiquillos, para enfrentar la prueba de inglés. Entonces, tienen que aprendérselos. No, pueden enfrentar la prueba de inglés, chiquillos, si no los conocen. Ahora, vamos con el famoso, famoso, famoso verbo chupí. Míngeles, el verbo chupí, recuerden que aparece en casi todos los lados del inglés. Es el verbo más importante de todos, ¿ya? Y significa siempre ser o estar. Miren, les estoy adelantando cosas de la prueba porque... Recuerden, la prueba no tienen que traducir nada. No tienen que ver una pregunta y traducirla, no. Tienen que entenderla y luego responder acerca de ella, ¿vale? Y el verbo chupí siempre les va a aparecer. En algún momento les va a aparecer, pero no aparece como chupí, ¿vale? Nosotros explicamos en una clase que el verbo chupí tiene tres formas diferentes. Am, is y are. Y esas formas van a cambiar, obviamente, en función de los pronombres. ¿Ok? Acá, en la primera columna, ¿cierto? En la columna de la izquierda, dice I am. O sea, tengo yo. Y si conjugo el verbo chupí, o sea, conjugar es mover el verbo, ¿cierto? Moverlo para que tenga sentido. Si yo lo conjugo, siempre va a ser I am. Y eso en español sería yo soy o yo estoy, ¿vale? Recuerden que en inglés las palabras a veces significan dos cosas. Si yo continúo, tengo la palabra you, ¿cierto? You significa tú. O ustedes, ¿cierto? Si yo lo conjugo en español, va a ser tú eres o tú estás, ¿vale? Entonces, el verbo chupí significa son dos cosas. Ser o estar. Pero muy pocas veces se ve como chupí. Sino que va a ir cambiando, rependiendo del pronombre personal. Am, are y is. ¿Vale? E is, perdón, en español. Entonces, esto es una materia que vimos. Y yo con la profe Lili nos dimos cuenta que la prueba, o sea, perdón, el formulario les fue, pero muy bien. Y creo que, o sea, no nos demostraron mayores problemas. Ahora, queremos saber si hay algo que nos quedó claro, algo que no se entiende. Porque estos son los dos primeros ejes que hemos visto. ¿Hay alguna pregunta? Todo ha quedado claro hasta el momento. ¿Les ha parecido sencillo? No sé. Queremos saber sus opiniones, sus comentarios, si lo han dominado bien, si han necesitado ayuda, tal vez, no sé, de alguien, su familia, aparte de los profesores. Sí, que hay alguien que sabe inglés, que también les puede ayudar. Claro, que los está asesorando, les está ayudando, tal vez una tutoría con la realización de las clases, tal vez les está enseñando a desarrollar. Sí, con ayuda del celular. Buscando palabras, porque muchas veces no sé mucho los significados, pero algo me acuerdo, más de 30 años que dejé el colegio, y tengo mi hijo y su señora que están estudiando inglés, así que por ahí algo me ayudan. Ah, qué bien. Eso está muy bien, chiquillos. Buscar asesoría, porque nosotros le entregamos el material. Obviamente también nos podemos ayudar, pero siempre el inglés se tiene que conversar con alguien más, porque esa es la forma que yo aprendo, ¿vale? Entonces, si tienen la oportunidad, tienen que hacerlo sí o sí. Muchas gracias. ¿Con quién tenía el gusto de hablar y qué? ¿Cómo no puedo ver? Eugenia. Eugenia, que tengo mi cámara apagada, porque el internet no es muy bueno. No se preocupe, muchas gracias. Entonces, no hay dudas con los pronombres y los verbos, para mí no es mucho, o sea, no va. ¿Todo bien? ¿Todo bien? En chiquillos, muy bien. Yo tengo una duda. Por favor, díganos, díganos, por favor. Lo que pasa es que yo, por ejemplo, sí he avanzado un poco en cuanto al inglés, por el tema de mi trabajo, pero, por ejemplo, el IT, para mí siempre vamos a hablar de personas, ¿cierto? Pero, por ejemplo, o sea, perdón, de objetos. Pero me salta la duda en cuanto a los animales. No sé si siempre se va a hablar como IT, o como, por ejemplo, el perro Tito. Ah, ya. Eso yo se lo puedo responder. IT, la palabrita IT, ¿cierto? Siempre va a representar una cosa. Un objeto también puede ser. Puede ser un celu, puede ser un corta uñas. Yo tengo aquí una guitarra. A mí me gusta la guitarra, los autos, ¿cierto? Tiene que ser una cosa y un objeto. Vale. Ahora, si ustedes, chiquillos, consideran a su perrito o gato, la mascota que tengan, ¿cierto? Como alguien parte de la familia, ¿vale? Ustedes le pueden dar un género, ¿vale? Le pueden dar como un género masculino o femenino. Si es un perrito, ustedes pueden decir he. He is, ¿cierto? Él es my dog, ¿vale? Ahora, si ustedes no consideran a su animal como parte de la familia que pasa en pocos casos, ¿cierto? Ustedes pueden tratarlo como IT. Lo hacen vender simplemente como ustedes traten a su mascota. Si usted lo trata como parte de su familia, ¿cierto? Y si es perrito, sí. Si es hembra, ¿cierto? Sí. Pero si no consideran como parte de la familia, simplemente IT. No sé si se respondió a esa duda. Sí, profe. Me queda claro en cuanto a ese sentido. Justamente era por eso, porque a veces yo he escuchado que dicen, no sé, por referirse a un animal X, y lo ocupan como IT, ¿cierto? Y cuando en otros casos he escuchado como HE o SHE en su caso. Sí, bueno, pero creo que quedó claro, ¿cierto? Si usted lo quiere mucho su perrito, si es su hermano, su hijo, ¿cierto? Y si es macho, sí. Si es hembra, sí. ¿Vale? Esa es como la explicación lógica de esto. ¿Alguna otra duda? Gracias, no, todo bien. Muy bien, muy muy bien. Si no hay duda, chiquillos, tenemos que avanzar. Vamos entonces. Esto es un poco más complejo, y acá obviamente tenemos más palabras, ¿vale? Dos contenidos que vimos en los formularios, ¿vale? Vimos también los adjetivos posesivos, que esto es bastante simple en realidad, y las preguntas de información, que es un poco más complejo, y este es un tema que tenemos que hablar mucho rato. Partimos con los adjetivos posesivos, chiquillos. ¿Lilio, lo querés explicar tú o yo? Por favor, sí, que ya se calmó un poquito el bebé. Bueno, los adjetivos posesivos... Sí, gracias. Los adjetivos posesivos son palabras que utilizamos, que ocupamos para indicar que algo o alguien es nuestro, o que lo poseemos, ¿ok? En este caso yo puedo decir, mis hermanos están enfermos. Entonces, cuando yo hablo de primera persona, que algo me pertenece a mí, utilizamos el adjetivo posesivo my, ¿sí? De acuerdo al pronombre personal, se va a aplicar el adjetivo posesivo correspondiente. Vamos a hablar en este caso de Marilyn. Y si Marilyn tiene un gato, y yo señalo al gato, y yo digo, ese es su gato. ¿De quién es el gato? De Marilyn. Muy bien. ¿Sí se está entendiendo? Estas palabras, chiquillos, también salen en todos lados, por eso es bueno entenderlas, ¿vale? Exactamente. Las palabras, los posesivos que está indicando la profe, están marcadas acá en azul. My, your, his, ¿cierto? Todas estas palabras que también las tienen que aprender porque son palabras claves. O sea, las tienen que ir y reconocerlas de inmediato. Y siempre demuestran posesión. O sea, aquí dice, conocer una oración. Forgot my wallet. Wallet es una palabra que tendrían que buscar ustedes, pero se los vamos a ayudar. Significa billetera, ¿vale? Entonces, aquí dice I. Quizá esta palabra no sea tan importante, pero estamos hablando de my wallet. No es la de mi papá, no es la de mi mamá, sino que es my, ¿vale? Mía. Entonces, eso es lo que indican estas palabras. Mío. Tuyo. Suyo, ¿cierto? De él. De ella, ¿cierto? Cambia hair. De un perrito, ¿cierto? Que cambia each tail, que significa cola, ¿cierto? Y así es. Todas estas palabras nos indican posesión. Yo puedo decir, por ejemplo, miren, this is my... ¿Cómo se dice celular? Cell phone. Muy bien. Entonces, this is my phone. ¿Se dan cuenta? Pero obviamente, en las oraciones y en los textos, estas palabras no se las van a preguntar, sino que van a estar ahí y las tienen que reconocer, ¿vale? This is my phone. Simplemente eso, chiquillos. Muy bien. Y son, bueno, todas corresponden a un pronombre personal. Este corresponde a I, este corresponde a you, y así, ¿vale? Siempre tienen que estudiarlas y practicarlas. Y otra vez les digo, chiquillos, en la guía que hicimos con la profesora Lili, para ustedes, de los posesivos, no hay ningún problema. O sea, todo, todo muy bien, ¿vale? Así que, muy bien. Profesor Lili, muchas gracias. Gracias. Continúo con esto de las preguntas de información, ¿no? Por favor. Vamos entonces. Cambiamos, chiquillos, de tema. Ahora, estas preguntas, estas palabras de información son muy importantes. Porque en todas las preguntas que le vayan a hacer, chiquillos, las 25 preguntas que salen, comienzan con estas preguntas. Estas preguntas, chiquillos, siempre les van a demandar información, ¿vale? Por eso es la pregunta clave. What is your name? ¿Cuál es tu nombre? Y tengo que saber reconocerlas para saber buscar la información que me están pidiendo, ¿vale? En realidad son más, pero las que salen la prueba son simplemente estas, ¿vale? Y la particularidad que tienen, que casi todas comienzan con WH. What, when, where, why, y así, ¿vale? Entonces, muy importante. Saber lo que significa, ¿ya? La primera pregunta que tenemos acá, vamos a partir de aquí, ¿cierto? No sé si se ve. What o what, dependiendo del acento que hablemos, significa qué o cuál, ¿vale? Por eso se pregunta, what is your name? Entonces, ustedes ven la pregunta what, tienen que saber responder con un objeto, ¿vale? La segunda pregunta es when, que significa cuándo. Entonces, chiquillos, si sale la pregunta when, ¿qué vamos a responder? ¿Vamos a responder un lugar? ¿Vamos a responder un objeto? ¿O un tiempo? Un tiempo. ¿Se dan cuenta? Que reconociendo estas palabras que están acá, chiquillos, yo puedo enfocarme en la información que tengo que buscar. Y obviamente eso le va a ahorrar muchísimo tiempo para la prueba. ¿Vale? Entonces, chiquillos, en su guía, ustedes también me demostraron, malgada la redundancia, que sabían estas palabras, porque estaban ahí y las practicaron, y les pusieron un video, ¿cierto? donde la profesora también les explicaba. Muy rápido. What significa que o cuál. When significa cuándo. Where, que así se pronuncia, significa dónde. Why significa por qué. Who significa quién. Y which significa cuál, otra vez muy parecida a what, pero esto es más específico. Significa which, como que cuál de estas cuatro manzanas te vas a comer. Eso es como which, muy parecido a what, significa lo mismo, pero más específico que what. ¿Ya? Entonces, si no las tenían anotadas, anótelas, porfa, y cada una de estas preguntas les va a indicar algo diferente. ¿Ya? Te preguntarán, profe, ¿qué significa how? No la dijo, ¿cierto? How siempre hace relación a la manera que yo hago algo. Por eso la expresión, ¿cómo estás? How are you. ¿Vale? Ese es tres tipos de palabras, chiquillos, si la hemos visto. How es una pregunta de información. Are es una de las formas de verbo chupir. Y you es la segunda persona, persona, tú. Entonces, ¿qué significa how are you? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás, cierto? O sea, ¿cómo te sientes? ¿Cómo va el día? También puede ser. ¿Ya? Son preguntas que le pueden salir en la prueba y ya tienen que saber detectarlas sí o sí. ¿Me ayudas, porfa, Lili? ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? Por acá no, profe. ¿Se entendió todo, chicos? ¿Bien? Por mi parte, todo bien. Perfecto, chiquillos. Cualquier consulta la resolvemos de inmediato. Ok. No dudas. Aprovechemos el chat, chiquillos. Exactamente. Lantan la mano. Bueno, creo que esto se está entendiendo perfectamente. ¿No tenemos dudas? Creo que sí. Muy bien. Entonces, chiquillos, tenemos que seguir avanzando. Y aquí vamos a poner a prueba, ¿cierto? No, no a prueba, chiquillos. No es un ejercicio, sino que es una explicación también un poquito más específica, ¿cierto? De la prueba. Este es un ejercicio que yo hice con la profe Lili hace un tiempo atrás. Dijimos que uno, dos, tres semanas atrás. ¿Ya? Esto, chiquillos, es como un ejemplo clásico de la prueba. Un pequeño texto, que son, me imagino, uno de los primeros porque son más cortitos, cuatro líneas simplemente. Y es un texto, ¿cierto? Que tiene que ver con la rutina de un señor. Se llama Juan. ¿Ya? Entonces, aquí este señor, Juan, nos cuenta una cosa, ¿cierto? Nos salen lugares conocidos. Bueno, Rengo, el plan Arrancagua, ¿cierto? Santiago, entonces ya tenemos dos lugares, ¿ya? Dos lugares. No sé dónde irá, trabajará quizás. Entonces, tenemos, bueno, los días de la semana. Entonces, vocabulario que uno tiene que ir practicando para entenderlo. Bueno, el texto es trabajo de ustedes. Tienen que entenderlo, leerlo, buscar las palabras que no conocen, leerlo un par de veces, preguntarle a alguien lo que dice acá, qué significa, no sé, Monday, qué significa, no sé, Name, ¿vale? Entonces, su trabajo siempre va a ser entender el texto primero. Ahora, acá tenemos tres preguntas, ¿vale? En las tres preguntas sale Juan, entonces, Juan va a ser como la persona que tenemos que investigar acá, ¿vale? Pero más importante de estos chiquillos aparecen estas palabras de información. What, where and how, ¿vale? Entonces, la idea siempre, chiquillos, es ir recordando las palabras que vemos clase a clase, ¿vale? Entonces, si ustedes practican y ya saben lo que significa what, significa qué, ¿cierto? Las alternativas tienen que detectar el objeto, porque si ustedes ponen el tiempo, obviamente no va a estar bien, ¿vale? Si ustedes, por ejemplo, ponen una razón, tampoco va a estar bien. Entonces, primera cosa, detectar las palabras claves, que en este caso va a ser what y va a ser where, ¿vale? Y de ahí empezar, ¿cierto? A responder. Son claves que nosotros les podemos dar para que puedan abarcar, ¿cierto? Los ítems de lectura o de información, ¿cierto? En las fotografías, que obviamente es muy importante al momento responder la prueba, ¿ya? No se preocupen, chiquillos, porque acá, claro, es una pregunta de desarrollo, la tienen que escribir, lo que lo están viendo acá, pero la prueba va a salir en alternativas, entonces, exactamente, y son cuatro alternativas, sí. Entonces, la idea es siempre irse a la segura, obviamente reconociendo las palabras, or, and someone, ¿ya? Entonces, eso es muy importante, chiquillos, que lo vayan sabiendo. Y con esto, chiquillos, yo me despido, al menos, de mi parte de la prueba, de la explicación de este ítem. Si se dan cuenta, yo no he mencionado en ningún momento Google Traductor. Quiero saber, chiquillos, si ustedes han ocupado alguna vez Google Traductor para hacer nuestras guías. No lo vamos a retar para nada, pero quiero saber si lo han hecho. Google Traductor. ¿Alguien más? Sí, yo también. Yo también he ocupado Traductor. Traductor y también, de repente, en el mismo celular, me da la opción cuando no la entiendo o busco el significado de las palabras. Digamos, ubico, entiendo un poco en inglés, pero no, no, no hay algunas palabras que se me van. Pero sí la ubico para saber el significado porque son varios sinónimos, no es solamente un antónimo o la palabra en sí. Exacto. Muy bien. Chiquillos, Google Traductor puede ser una muy buena herramienta para trabajar en inglés, ¿cierto? Pero también puede ser nuestro perón enemigo. ¿Saben por qué? Porque si yo tomo esto, lo pego, lo copio, el inglés no funciona igual que el español, el viceverse igual. Entonces, hay palabras que yo las puedo traducir y quizás no entienda nada. Y eso es muy perjudicial porque van a entender algo, van a perder tiempo, ¿cierto? Y obviamente van a tener la respuesta incorrecta. Lo más importante de todo, chiquillos, es entender el texto, ¿vale? Reconociendo palabras y buscando las que no conozco. Entonces, una muy buena estrategia es ver el texto, si no entiendo nada, volver a leerlo. Marcar las palabras que no conozco, ir al diccionario, buscarlas y luego releerlo, ¿vale? Porque Google Traductor nos puede jugar en esas malas pasadas y obviamente nosotros no queremos eso, ¿ya? que ahora trabajan con Google Traductor no importa. Pero en un par de meses, no, no meses, un par de semanas más, ¿cierto? En corto plazo, vamos a hacer más actividades que no tienen que ver con selección múltiple, perdón, tienen que ver con selección múltiple, pero que van a ser simplemente textos, ¿vale? Entonces ahí se le va a pedir a ustedes que ocupen su diccionario más que Google Traductor. ¿Me permite, Sebastián, por favor? Sí, por favor, sí. Bueno, yo lo que quería era hacer una recomendación a los estudiantes. si pudieran, o sea, tomando en cuenta lo que está indicando el profesor Sebastián, ¿verdad? Ya ir, en esta instancia, ir ocupando el diccionario, ¿por qué? Porque eso le va a permitir a ustedes saber manejarlo, manipularlo con mayor facilidad y con mayor rapidez. Como dijo el profesor Sebastián, no se puede utilizar ningún tipo de equipo electrónico durante la prueba y mientras más rápido ustedes se familiaricen con el diccionario, mientras más rápido ustedes sepan ubicar las palabras, mientras más rápido ustedes sepan adecuar el significado de la palabra de acuerdo al contexto que se le está preguntando, a ustedes se le va a hacer mucho más fácil saber la información del texto que se le facilite al momento de la prueba. Eso. Yo de verdad, es una recomendación, una sugerencia. Yo sé que ustedes lo hacen por la facilidad y la rapidez de cumplir con la asignación. es válido, es como dice el profesor Sebastián, no es cuestión de retarlo ni de regañarlo, no, es una cuestión como para que ustedes mejoren, que es lo que se quiere y se espera que ustedes sepan manipular el diccionario y no esperar en el último momento. Exactamente. La idea es ir entrenándose para ahorrar la última prueba. Es como en la PSU, uno tiene que hacer muchos ensayos para que al final nos vaya bien en la última prueba. Así que eso es simplemente chiquillos. Queremos despedirnos con la profe Lili, ¿cierto? Dejándoles a ustedes este tiempo, ¿cierto? Para que nos comenten cosas, para que nos cuenten cómo se han sentido. Sin antes, por mi parte al menos, felicitarlos a todos porque hemos recibido muchos, tenemos una muy alta recepción de ustedes, o sea, les enviamos las guías y las envían de inmediato y eso a nosotros nos deja muy llenos de adentro. Y personalmente, ustedes tienen un muy buen rendimiento, o sea, yo reviso y no tengo nada que revisar. Le he mandado feedback a la gente, ¿cierto? Por WhatsApp, por audio y nada que corregir, así que yo me siento muy bien por el trabajo que ustedes están haciendo para con nosotros. Así que eso es lo que puedo decir. No sé si la profesora tiene lo que decir. Fernanda, ¿quiere hacer un comentario? Sí. Hola, más que todo, todo para ayudar. Yo hablo inglés nativo, entonces si no saben una palabra me pueden preguntar. No tengo problema de decirle qué significa. Ah, bien, muchísimas gracias. Tenemos un buen apoyo entonces, Lili, aquí. ¿Quién nos acaba de comentar eso? Es Fernanda. Fernanda, thank you so much for that. Yo, Fernanda. You're welcome. Verdad, muchísimas gracias. ¿Alguien más quisiera comentar? Sí. ¿Alguien más quisiera contar algo? Bueno, para los que se integraron después del comentario que había hecho el profesor Sebastián, ¿verdad? Preguntaron que si se podía utilizar diccionarios durante la prueba. Y el profesor Sebastián acotó que sí, que no había problema. Solamente diccionarios, más no ningún tipo de equipo electrónico para que sepan los que se integraron después a la reunión. para los que no tuvieran oportunidad de escuchar la información que tú indicaste, Sebastián. Sí. Sí se puede ocupar diccionario, pero diccionario manual, ¿cierto? No de celular. No hay que ocupar celular. No hay que ocupar tablet. Exactamente. Claro. No hay phones. No. Diccionario tradicional, de hojitas, de papel. Sí, eso es. Exactamente. Esos chiquillos, algún comentario, Lili, no sé si le quiere comentar algo a los chiquillos, algo que te llame la atención. Bueno, yo había conversado con el profesor Sebastián, ¿verdad? Que bueno, como este es nuestro único medio para comunicarnos con ustedes, que en realidad queríamos como que saber un poquito más de cada uno de ustedes rapidito, estos minutitos que nos quedan, donde viven y eso. Y que hacen algo rapidito, breve, de cada uno de ustedes si no es mucha molestia para conocerlos un poquito más. Ya que bueno, algunos se respeta, obviamente que hay algunos que tengan sus cámaras apagadas, no hay problema, pero al menos saber un poquito más de ustedes, que es el deber ser. Porque vamos a estar un rato largo juntos. Que nos comenten su nombre, ¿cierto? De dónde vienen y qué esperan de nosotros, algún comentario, alguna sugerencia también, ¿cierto? Todo acá lo vamos a escuchar. Bueno, yo me llamo Iván. Hola Iván, ¿qué tal? Sí, aquí estamos llegándose un poquito, me ingresé como a la mitad de la clase más o menos ahora de la repro que estamos haciendo, así que algo alcancé a tomar. Bueno, yo trabajo en Megavisión, soy asistente de ingeniería, estoy ahí pitoteando dentro de todo. Digamos, hay veces que de repente en el mismo chat sale que yo de repente estoy andando fuera de Santiago, por lo mismo que andamos en terreno, andamos literalmente en la punta del cerro y de repente no alcanzo, digamos no alcanzo, por eso de repente estoy desfasado en algunas materias, o sea, algunas género no la han enviado. Pero dentro de todo tratar de ir tomándolas, digamos, los viernes, sábado y domingo darle como bombo para poder quedar al día con todo. Eso es lo que se espera. Algunas compañeras que están por ahí, la Sarita, la Pati, las hemos visto en persona. Ah, sí, bueno, nosotros no hemos tenido esa suerte aún, yo creo que conozco una pura estudiante que la tuve, es cierto, cuando trabajamos en el colegio, Jessica, pero no sé si está por ahí, es la única que conozco, pero a ustedes, yo no los conozco a ninguno, así que... Yo sí, acá. Calla, Jessica. ¿Qué tal? Hola. Pero a ninguno de ustedes, yo los conozco, así que espero de verdad de corazón algún día poder vernos, porque claro, aquí estamos en clases, educándonos, lo que podemos, pero siempre es mucho mejor, cierto, estar enfrente y conversar, cierto, sentir hasta darse la mano y abrazarse, eso es muy llenador, ¿vale? Pero estos días, ustedes saben, no se puede. Es difícil, claro, yo al menos estaba conversando con el profesor de Sebastián que, bueno, personalmente para mí es muy importante la interacción docente-estudiante, siempre llega mucho y uno aprende, uno nunca deja de aprender de los estudiantes, de verdad, uno puede tener conocimiento académico y la preparación, la capacitación académica, pero uno nunca deja aprender, porque todos los estudiantes son únicos, chiquitos, jóvenes, estudiantes, adultos, así como ustedes, de verdad, que uno nunca deja y de verdad, disculpen que tenga la cámara desactivada, pero estoy amamantando a mi bebé. Perdón. Se entiende, Lili, de verdad, no te preocupes por eso. Así que, chiquillos, si nos quieren comentar algo más, cierto, o que algo no haya quedado claro, como les digo, alguna sugerencia, comentario, agradecimiento, observación, son bienvenidos ahora. Exactamente. La cuestión es para nosotros mejorar en pro de ustedes, de sus necesidades. Esa es la cuestión. ¿Cómo saben entonces? Todo bien, todo bien, profe. Muchas gracias. Tengo un enano en tercero medio que era yo, así que... Ah, fantástico. Como decía una compañera por ahí, como decía una compañera por ahí, cierto, si ustedes tienen algún apoyo, o alguien que les pueda ayudar con inglés, siempre bienvenido, porque el inglés se aprende con más personas, así que, muy buena idea. Exactamente. Por acá, y profesora, ha sido un gusto esta semana, la verdad, para mí me ha encantado esta forma de que nos podamos comunicar, porque, aunque sea a través de una pantalla, es súper ratificante, poder gratificante, poder vernos, escucharnos, es muy distinto a, de repente, resolver guías y WhatsApp y todo eso. Y la verdad que se extraña, es lo que mucho que se extraña, por lo menos los latinos, que somos todos bien de piel, de cariño, y me ha extrañado mucho, mucho esto. Como decía Iván, mi compañero, el año pasado, tuvimos una clase, a principios de año, alcanzamos a ir un día a clase, y pudimos conocer algunos compañeros y algunos profesores que todavía siguen acá, pero, a pesar de todas estas adversidades que hemos tenido, estamos con todas las ganas de salir adelante, terminar nuestro estudio, ojalá una carrera técnica, para el día de mañana, yo soy mamá de tres hijos, de dos ya en la universidad, y son secos para el inglés, salieron, pero secos para el inglés, yo creo que salió el papá, porque a mí nada, yo ni para ningún, ni para ningún lo puedo hablar bien en mi lengua, porque yo soy mapuche, y, pero bueno, así que he podido tener, he podido tener una pequeña ayuda de ellos, y la verdad que cuando uno quiere puede, así que, yo eso le puedo decir a mis compañeros que no conozco, y que nos estamos conociendo a través de acá, de que, de que si queremos vamos a poder lograrlo, que eso nos hace obviamente mucho, mucho más difícil por el mismo tema de que somos mamás, dueñas de casa, trabajadoras también, pero tenemos que, tenemos que hacer el esfuerzo y el cariño lo vamos a sacar de todas maneras adelante, y el apoyo de los profesores, que espero, esencial, así que yo le agradezco mucho, y ojalá pudieran haber más seguido estas instancias, de que podamos tener clases por acá, pero si no es así, también lo otro, bienvenido sea, y ahí estamos al pie del cañón. Eso, profesores, muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias Sara. No se preocupe porque esto va a ser una vez al mes, así que nos van a ver muy seguido. Así que muchísimas gracias a todos, chiquillos. Eso es. No, gracias a ustedes, ustedes también están haciendo la fuerza junto a nosotros. Sí, es un trabajo entre todos, pero obviamente les doy muchísimas, a todos, muchas gracias chiquillos por esta instancia, muchas gracias por haberse conectado, profesora Lili, muchísimas gracias también, y obviamente, sí, Lili. que gracias a los estudiantes que también sacaron un pedacito, un poquito de su tiempo para, a pesar de sus ocupaciones, de cumplir acá con nosotros. Eso, chiquillos, si no hay nada más que decir entonces, damos por terminar esta tutoría y los esperamos en un mes, bueno, en realidad la próxima semana, pero en un mes más no volveremos a ver, las caras, así que muchísimas gracias, que tengas todos muy buenas noches y nos vemos chiquillos. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias, profesor, buenas noches. Buenas noches. Chau. Chau. Chau.